hola 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 a todos soy van y aquí estamos en este maravilloso asombroso increíble y majestuoso universo de toca live world chicos antes de empezar recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún vídeo bueno chicos como verán acá tengo mi casita que está completamente acomodada para la recolección de animalitos y como verán pues me han retado a buscar a todos los gatitos así que es lo que vamos a hacer vamos a buscar a los gatitos del mundo entero muy bien nuestra primer parada es aquí en la tiendita y acá podemos ver que tenemos tres lindos gatitos hermosos gatitos vamos a agarrarlos sí 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 uno dos y tres hay que cositas más bonitas bueno estos son los tres gatitos que tenemos en la tiendita miren qué lindos que son ahora vamos a ir al apartamento de rita bueno en este lugar tenemos un gato un poquito extraño porque es un gato bolsa de papel si está todo cubierto con una bolsa de papel el pobrecito es tímido es por esto estoy segura pero aún así es muy muy bonito así que se viene con nosotros les parece porque yo no lo quiero abandonar se ve muy lindo ahora vamos a irnos hasta el depósito y acá en el contenedor que está justo al lado del coso este amarillo podemos encontrar que estás haciendo metida y que esté metida y que qué cosa sería bueno podemos encontrar este gatito gris con lunar citos parece como un gatito de peluche pero aún así todo sigue estando vivo así que se viene con nosotros si se viene con nosotros ahora en este mapa no tenemos a ningún otro gatito así que nos vamos a ir al siguiente y vamos a entrar aquí al lugar donde venden cosas de mudanzas hoy tengo que reconocerlo tener un look totalmente increíble muy 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 bueno me encanta la verdad que choque los cinco genial bueno por acá podemos ver justo por donde está el tachito de basura un gatito que le falta un ojito pero miren esa carita no es demasiado lindo miren 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 vamos de vuelta ahora vamos a irnos acá al restaurante de mariscos y peces y todo eso pues por aquí al fondito pero antes de llegar al sector de la cocina podemos ver escondidito un gatito gris miren qué lindo claro como no va a haber un gatito acá seguramente está esperando para agarrar algún pescadito que se caiga por ahí uy qué buen look que tiene señora ahora nos vamos a ir hasta el juzgado podríamos decirle ahí muy bien acá podemos encontrar a este pequeño gatito minúsculo con un gorro totalmente extraño la verdad que me llama la atención no sé si las orejas serán del mismo tamaño que este gorro o cómo serán la verdad no tengo idea pero es muy gracioso muy lindo bueno en este mapa ya no tenemos más gatitos vamos a pasarnos al siguiente y acá tenemos que ir al apartamento de arriba de este lugar de apartamentos y bueno como pueden ver tenemos una alfombra que tiene huellitas de gatito o sea que nos da la certeza de que es alguien fanático de los gatos hola sí se nota que te gustan mucho los gatitos mira 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 está divino y por acá al fondo está hoy está momerito mira cosita despertarlo pero venga ay es muy lindo está hermoso como se nota que quiere los gatos hasta tiene un juego de gatos galácticos y podemos ver también que hasta tiene una foto de su propio gatito miren miren le sacó una foto a su gatito está hermoso como yo hay que quieran mucho aquí ya no tenemos más gatitos así que vamos a girar y nos vamos a meter aquí en el sector donde tenemos la estatua del pulpo gigante ahí mismo pues nos tenemos que ir hasta el fondo pero bien bien al fondo sí muy al fondo acá tienen helado ay me vende un helado ahora ahora le traigo la plata sí sí hay que emoción en helado acá está acá está ahí le pago sí quédese con el cambio no hay problema es un helado y acá podemos encontrar un gato sumamente extraño no sé si es un gato papa parece una papa podrida con todo respeto te digo digo gatito pero no sé eso es un gato extraño pero está bonito así que se viene con nosotros hay que delicia helado 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 hay me encanta aquí nos vamos al sector de los apartamentos donde tenemos la universidad lo más raro que podemos ver que tenemos un cartel donde dice que está prohibida las mascotas si están prohibidas las mascotas en este lugar es rarísimo pero bueno cosas que pasan pero podemos encontrar que hay comida de mascota es raro eso y por acá esto tiene una puertita y no solamente hay un gato tenemos un hamster una serpiente y una tortuga bueno esto de que no pueden tener mascotas no vamos a cerrar hacemos de cuenta que nadie vio nada yo estoy a favor de las mascotas así que nadie vio absolutamente nada acá no hay ninguna mascotita no 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 muy bien ahora nos vamos a ir hasta la reserva natural y aquí yo les recomiendo agarrar una flor porque este gato miren la cara que tiene está bastante enojado hola gatito vengo a darte una flor mira mira hay que desagradecido ni siquiera le gustó pero son muy lindos vamos yo sé que te va a gustar hay tampoco pongas una cara así de sorprendido yo te voy a llenar de amor aunque no quieras una flor si te voy a llenar de amor ahora nos vamos a ir al segundo piso del watermelon club y como ven ni bien entramos ya podemos ver a estos gatitos que tenemos por aquí tenemos un gatito negro y uno de manchitas que la verdad que están demasiado miren qué bonitos venga uno y dos miren qué lindos que son con esas caras serios quiero saber chicos si ustedes tienen gatitos yo no tengo gatitos nunca pude tener gatitos y ahora vamos a irnos aquí a este sector al lugar donde tenemos el estudio de grabación vamos a irnos aquí porque la estrella principal es ni más ni menos que un gato si es un gato miren qué bonito no se parece opal se parece a opal si se parece a opal la de rarity si te voy a llamar así este se obtiene nombre se llama opal hay chicos la verdad que me parece divino este gatito muy muy lindo mira está tan bonito para peinarte y todo ay si miren qué bonito que está está hermoso muy bien en este mapa ya no tenemos así que nos vamos a ir hasta el siguiente y nos vamos a meter aquí en la tiendita y por acá nos vamos a caminar un ratito un poquitito más y ahí está acá tenemos un gatito yo te veo cara conocida para mí que tenés un hermano gemelo sí estoy segura que tenés un hermano gemelo sí sí ustedes también se dieron cuenta no sí yo estoy segura que sí ahora nos vamos a ir aquí al sector donde tenemos todos los caballitos pues acá tenemos que irnos bien hasta el fondo sí ya saben que acá encontramos a uno de los perritos por otro lado voy a aclarar si me faltaron un par de perritos sí porque no tenía la locación sí no uso o busco los perritos o mascotas que están en el correo no no porque no todos tienen los mismos regalos entonces no busco las mascotas que están en el correo y bueno como verán si estamos acá en el fondo podemos encontrarnos con estos dos lindos gatitos miren qué pelinchito que tiene en el cuello es hermoso te prometo que te los traigo sano y salvo es sólo para una foto en grupo y luego voy a devolver a todos los gatitos ahora vamos a irnos acá al sector donde se hacen las competencias podemos ver qué hermosos caballos qué lindos que son bueno vamos a irnos nuevamente hasta el fondo como que los dos les gusta estar en el fondo no como que se van todos hasta atrás vamos a irnos este gano un premio increíble vamos a irnos y acá 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 podemos ver hay está esperando para comer pero no vas a comer porque acá tienen fideos cómo vas a comer fideos y bueno aquí aquí no hay nada más pero si tenemos acá en la casa embrujada pues vamos a irnos como podemos ver si es la casa embrujada ay qué miedito que me da vamos a irnos hasta la primera habitación y acá podemos encontrar este gatito malhumorado y si pobrecito tiene una cicatriz en la frente otra en el pechito ay me muestra los dientes no seas así yo creo que sos hermoso no no quiero que pienses algo malo yo te voy a cuidar no voy a hacer que te lastimen más ahora nos vamos al piso de arriba y acá vamos a agarrar sí tranquilo no seas arisco me gusta tu collar vamos a agarrar al hermanito cíclope al gatito cíclope que tenemos por acá ese se pone contento de que lo haya agarrado y eso que tiene solamente un ojo me porque no puede ser un poquito más agradecida sí sí te tratando con amor te estoy tratando con amor sí muy bien en este sector ya no tenemos más gatitos y ahora aquí tampoco no no hay gatitos ahí así que tenemos que seguir de largo hasta acá y vamos a entrar a la veterinaria bueno ni bien ingresamos podemos ver que ya tenemos dos gatitos y algo que me llama la atención es que están corrigiendo de a poco el bus que tenía este pescadito que se la pasaba saltando afuera del agua ya estaba un poco más metido al menos aquí tenemos uno tenemos ahí hizo pipí tenemos dos tenemos tres tenemos cuatro 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 gatitos a ver si tenemos alguno más escondido vamos a ver a veces suelen esconderse bastante los gatos a ver no no hay ningún otro gatito aquí escondido tenemos cuatro hermosos gatitos miren qué lindos que son a ver vamos a agarrar a ver qué hacen sus caritas a ver aunque cookie a ver hay es muy lindo es hermoso me encanta vos te quedas ahí esos perros polistía ahí está miren qué lindos ahora vamos a irnos a esta casita yo creo que esta casita como que funciona como un refugio no yo creo que podría llegar a hacer una especie de refugio así como para animalitos como que también los adiestran no que los cuidan muy bien acá tenemos un gatito que está muy 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 bonito divino 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 y vamos a ver si hay algún otro gatito porque yo estoy segura que hay alguno más escondido por acá vamos a ver vamos a ver hasta el fondo chicos ya saben que si quieren dejarme un reto de buscar algunas cosas o hacer una decoración simplemente me lo dejan en los comentarios acá te encontré malhumorado te pusiste contento porque no te vas a bañar mira qué cochinito que sos hay pero está muy lindo muy bien ahora nos vamos a ir acá que yo calculo que sería como un espacio centro de adopción es un lugar raro acá tenemos un gatito que tiene un tajito en la cara y tiene una boca rara tenemos uno chiquitito chiquitito aquí guau tenemos bastantes acá tenemos uno peluchito que tiene un gorro de gato pero el gorro no es como el gorro de perro que vimos la otra vez que tenía vida sino que este es un gorrito gorrito no tiene vida así que este gorrito en realidad se va a quedar acá si se tiene que quedar estamos buscando los gatitos que tengan vida obviamente así que vamos a ver aquí tenemos por allá otro más escondidito miren otro chiquitito que está muy muy bonito vamos a seguir guau cuántos gatos que hay acá tenemos uno que tiene los ojitos de diferente color miren qué lindos y no se termina acá no 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 miren acá tenemos más tenemos aún más tenemos bastante grandotes hay que reconocerlos son bastante grandotes entonces tenemos 1 2 3 4 5 6 7 gatitos 7 hermosos gatitos hemos encontrado en este lugar de todos los tamaños y todos los colores ahora vamos a irnos a la piscina pues acá solamente tenemos este pequeño gatito que está metido en un hueso aquí la verdad que está muy feliz ahora vamos a irnos al restaurante y acá bueno podemos encontrar varios más tenemos este vamos a sacarle el gorrito hay tampoco pongas esa cara solamente te puso un gorro en la cabeza bueno aquí tenemos otro gatito tenemos dos por ahora vamos a ver vamos a ver qué tenemos por acá wow tenemos 3 tenemos 4 tenemos 5 y esto es un chancho un chancho peludo y tenemos supongo que 6 creo que eso es un gatito la verdad que estoy en duda de si eso no es un gatito yo creo que es un gatito igualmente si ustedes me dicen que no lo es pues no lo es pero yo creo que es un gatito muy bien ahora nos vamos a ir aquí al parque si chicos al parque bueno acá encontramos uno ni bien ingresamos miren tenemos 3 4 hay un gatito bruja un siamés y tenemos un gatito blanco ahí al fondo que tiene cara de malhumorado que cara de malhumorado que tiene estos gatos si hay varios gatos que tienen cara de serios y acá tenemos de los regalos que hemos abierto la vez anterior con buscando todos los perritos los gatitos vivos increíblemente esto es un gatito fantasma pero está vivo es un gato fantasma vivo es una cosa extraña podemos ver que por acá no hay más gatitos lo que es al fondo me van a decir es un gato no es un panda rojo es un panda rojo no es un gato aclaro porque me van a decir te olvidaste ese gato no no es un gato así que bueno como pueden ver aquí ya no tenemos más nada vuelvo a aclarar que no estoy agarrando los de los regalos porque muchos no lo tienen ahora vamos a entrar a este lugar del sector de las nieves y aquí no más aquí podemos encontrar a este gordito miren qué rechonchito que tiene el cuello está hermoso está divino y sin mal no creo creo que estoy bastante bien estos son todos los gatitos del mundo entero creo creo por ahora la verdad que a veces me equivoco chicos aquí están miren qué lindos hay uno más lindo que el otro tan hermosos hoy cuál es el que más les gusta a ustedes cuál es el que más 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 les gusta a mí me gustó este y me gustó hay que indecisa la verdad que están todos demasiado lindos ahí es difícil para mí es tan hermosos chicos recuerden a este está bien este sí ahí está chicos recuerden suscribirse dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya saben chicos que los quiero muchísimo si te ha gustado el vídeo no olvides dejar like comentar y compartir para que siga creciendo esta familia ya